Gracias, muchas gracias, buenos días, don Hugo lo estábamos llamando, un aplauso a Hugo. Quiero saludar a mi, me dice que hijo mío, pero ya somos de la misma edad, al director, al director Guadix Cabrera, nuestra gobernadora, a ese hombre que ya le he cogido cariño, Alex me lo presentó, ese padre, el padre Luis, la verdad que es un padre de lujo que se está dando esta comodidad, siempre agradecido. Gracias. Gracias. Así es que señores, a todos ustedes, mis hermanos de esta comunidad, yo lo que trato es de unir los pueblos, unir las comunidades, unir la gente, unir nuestros hijos, unirnos todos. Solo no llegamos a ningún lado, juntos llegaremos donde nosotros querramos. Ahora yo vengo de Macuilla-Bajo, y vengo de seguir aumentando y seguir creciendo nuestros adeptos. Hemos traído a una persona que bastante carpeta nos dio estando del otro lado. Pero como tengo un objetivo, y ustedes todos lo saben y lo conocen, que es Luis Abinader, 70% de Luis Abinader. Eso es Luis Abinader, 70% de Luis Abinader, 90% de Luis Abinader. Eso es Luis Abinader, 70% de Luis Abinader, 70% de Luis Abinader. Eso es Luis Abinader, 70% de Luis Abinader. Hemos traído y hemos juramentado, ahora estábamos Mario Hidalgo, Alex Cruz, yo, y nosotros más. Ah, y estaba Samuel de Moya, también aquí. Estábamos juramentando a Bacuichito. ¿Dónde está Bacuichito? Un aplauso. Gracias señor. ese señor me sacó casi 600 votos del otro lado y cuando yo estaba haciendo mano a mano por Bacuí un día, a pie, caminando desde aquí, que fui hasta allá en la casa nomás me decían, Bacuícito y yo, ¿quién se arrimaba Bacuícito? y Bacuícito, digo yo pero acá, que te pones en serio y para acá porque el hombre tiene gente pero hoy, me levanto la mano delante de usted hoy está, como siempre está que me estuvo en una uva de 80% eso es lo que nosotros tenemos que hacer unir los pueblos, aquí nadie puede estar bravo, aquí hemos tenido tres sindicaturas, una le tocó a Bacuí, una le tocó a Barranque, ahora tenemos la hierba, todos estamos parejos no podemos estar bravos estamos todos parejos y yo lo que quiero decirle a ustedes y lo dije delante del padre, él es testigo yo estaré observando la gestión de Wadi y de los jóvenes regidores estaré colaborando y ayudando estaré empujando en la misma dirección que ellos empujen pero si se ponen a hacer bellaquería y cosas que a mí ni al presidente le gusten yo me alejo yo me aparto porque nosotros tenemos que hacer y predicar con el ejemplo como lo ha hecho el presidente Luis Abinader primero ser capaz ser transparente ser eficiente ser gerente que no